Me proporcionas tu nombre, por favor, y cargo. Mi nombre es José Alberto Torres Robles, soy miembro del comité organizador del desfile de 1 de mayo. Soy el tesorero del comité organizador. ¿Perteneces a la Federación de Trabajadores aquí en el Mante? Sí. ¿Qué nos podrás decir en relación a las demandas más sentidas que tendrá el sector obrero en esta manifestación del día 1 de mayo? Las demandas más sentidas que tenemos ahorita son la alza de los combustibles por parte de todos los compañeros etemistas. Y una es de los problemas que tenemos con los compañeros con el Infonavit. Y la otra es el área de transporte. Estamos solicitando concesiones al gobierno del estado. ¿Y qué habrá con relación a la carestía en los productos de la canasta básica? Pues más que nada son las demandas que cada vez al compañero le es imposible cubrir todas sus necesidades. ¿Y cuántos contingentes participarían en esta ocasión? Hoy ya estamos alrededor de 40 contingentes y está por confirmarnos también la participación de los maestros, la gente. Bien, estos que hablamos son organismos sindicales que pertenecen a la federación. Así es. ¿Algún hecho destacado que pueda suceder ese día 1 de mayo? No, no es la alta participación de los compañeros etemistas. Hoy en día, gracias a la unión, la unificación que ha hecho, el trabajo que ha fortalecido el señor Clemente Gómez, nuestro secretario general. ¿Habrá algún invitado especial? Se hizo llegar a todas las declaraciones correspondientes al señor gobernador, al secretario de gobernación, a conciliación y al señor Almundo García Román, los dirigentes de esta tarde. ¿Tiene algo que pudiéramos agregar? Pues se le invita a todas las avenidas que nos ayuden a participar en este gran evento que vamos a tener, que es el evento del obrero, el día 1 de mayo. Bien, agradecemos la atención. Gracias. 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 Gracias.